De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De donde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Bien morena, lo que uno necesita Mirando una chica tan bonita Pregunto por qué andas tan solita, ¿verdad? Contigo lo que es, solo me digan los detalles Contigo, solo me digan los detalles What if we can bring you better value By having better values A little extra surprise down to clear the road ¿Qué nos da de contra? No, 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 no. No, 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 no.